...bueno pues ya estamos en Frimagás... ...y ya estamos preparados para la cocina... ...vamos a repasar un poquito... ...los que nos acompañan en todos los programas... ...como es la huerta de Fresno con todos sus productos... ...los huevos camperos del Páramo... ...nuestra bodega cooperativa de Valdivimbre... ...con sus impresionantes vinos... ...que tenemos siempre que hablar... ...y brindar con ellos... ...y la semana pasada ya se incorporó con nosotros... ...la mejor aluvia... ...la mejor aluvia que como hoy... ...vamos a hacer lentejas... ...pues hemos creído necesario que venga a cocinar con nosotros... ...el responsable de la mejor aluvia, Jorge... ...Hola, hola, buenos días... ...estamos aquí ya preparando para empezar la cocina... ...Marcelo nos va a cocinar unas lentejas... ...lentejas que lógicamente tienen que ser... ...lentejas, pues son de tierra de campos... ...sí, pero es algo que tú también distribuyes... ...sí, también distribuyo, también... ...pero lo fuerte, fuerte, fuerte... ...el nombre de tu empresa lo dice, ¿no? ...la mejor aluvia... ...son las aluvias, sí, exactamente, eso es... ...aquí tenemos una muestra un poco por encima... ...de lo que tú produces y lo que tú comercializas... ...sí, también, sí... ...y alguna más que falta, pero bueno... ...sí, porque ya he oído que Marcelo te echó la broca... ...que te faltaba algo, ¿no? ...sí, faltaba alguna por ahí también, sí... ...bueno, pues ahora tendréis ocasión de hablar... ...de la mejor aluvia, de hablar de la producción... ...de cuáles son las mejores para cada cosa... ...porque aquí mejor que tú, que nos lo explicas... ...y que Marcelo, que es el que lo va a horgar y a cocinar... ...pues ahora mismo, sí... ...ahora mientras hacemos esas lentejas... ...pues explicamos ya un poco más sobre cada variedad y eso es... ...estupendo, pues aquí les dejo... ...a Marcelo, a Jorge y a la receta... ...bueno, ya estamos aquí, Santi... ...hola, buenas tardes, ¿qué tal? ...oye, es una de las partes que más me gusta del programa... ...es venir aquí porque ya solamente lo veo... ...bueno, intento tener buena mercancía... ...intento tener que esté todo bien calidad y presencia buena también... ...exacto, es que no solamente es la calidad que ya sabemos... ...que es una calidad extraordinaria... ...pero es que la presencia de todo... ...que dice, oye, pues yo no soy mucho de verde... ...pero basta que lo veo y me apetece... ...sí, lo intento tener todo más o menos perfecto... ...oye, estamos viendo todo lo que es los productos de... ...sí, bueno, ahora ya empieza bueno la Clementina... ...ahora empieza Clementina ya de España... ...que esas ya tengo aquí de hoja, Clementina de hoja buena... ...Naranja ya empieza también de España también... ...y bueno, y a última hora ya tenemos los últimos... ...menocotones de calanda que son los últimos ya... ...ya es, vamos a decir adiós... ...sí, porque ya tanto la nectarina como el paraguayo... ...y todas esas cosas ya se terminaron... ...oye, ya que dices la Clementina de hoja... ...¿qué diferencia hay entre la Clementina de hoja y la otra?... ...¿por qué llevan la hoja?... ...bueno, la de hoja porque casi no la tratan... ...o sea, no le dan brillo ni nada... ...en cambio a la otra sí le dan algo de brillo... ...y la limpian más... ...la limpian más, esa no, esa no, esa no... ...casi como quien dice es ecológica... ...no es que sea ecológica al cien por cien... ...pero es como si fuera casi ecológica... ...que bueno, todo lo que se refiere a la fruta... ...y luego ya en productos de verdura y demás... ...continuamos con un poco... ...sí, verduras y verduras además como siempre tengo de león... ...por ejemplo el brócoli, coliflor y todo eso es de león... ...y el repollo también, los puerros también... ...zanahorias también tengo de bolsa y de rama... ...y pimiento rojo también, aunque de fresno ya no hay... ...porque de fresno se terminó... ...pero por lo menos en la Mullo ya de momento todavía hay de león... ...y el pimiento picante también es de león también... ...de fresno y pimiento italiano y morrón también tiene... ...y el pepino y el calabacín también todavía son de aquí... ...todavía son productos de... ...y judías verdes también tiene todavía de aquí... ...sí, sí, sí, así que no... ...está bien sustido el tío... ...y ahora lo que pasa es que hoy no tengo... ...pero escarola, empieza la escarola fresca también de aquí... ...que bueno, carica la escarola... ...lo único que nos indica que ya empieza un poco el frío... ...ya los tienes ahí en la lista, preparanos el producto... ...os preparan el producto y también como digo... ...y también tiene ahora mismo las castañas... ...las castañas también del vierto... ...de la gordita, ¿eh? ...el vierto y también viene ahora ya la manzana... ...y la pera del vierto también, sí, sí... ...estupendo... ...yo producto de león, todo lo que pueda... ...siempre lo tengo... ...pues nada, seguiremos viniendo aquí... ...no solamente para comprar para el programa... ...sino para nuestra despensa... ...que tenemos que tenerla... ...vale... ...un buen producto... ...bueno Fernando, pues muchas gracias... ...y ya te preparo yo eso... ...venga, gracias, hasta luego... ...bueno Jorge, pues ya estamos aquí... ...ya estamos con las manos en la masa... ...voy a saludar primero a los televidentes... ...que iniciamos un nuevo programa... ...de Central Gourmet... ...o Gourmet Central... ...y hoy os vamos a hacer... ...con el producto de Jorge... ...ya sabéis que es... ...el productor de legumbre... ...en esta tierra del páramo leonés... ...en Bercianos del páramo... ...en Bercianos en concreto... ...en el pueblo de Bercianos... ...pero de la comarca del páramo... ...eso es... ...eh, vamos a hacer unas lentejas... ...pardinas... ...las vamos a hacer de una forma... ...distinta... ...no vamos a hacerlas con el clásico chorizo... ...jamón, tocino, no... ...las vamos a hacer... ...para todas las épocas del año... ...de invierno, de verano, de primavera y de otoño... ...una ensalada... ...hoy la vamos a presentar fría... ...pero se puede presentar en templado... ...no pasa nada... ...es cuestión de que se enfríen menos las lentejas... ...y... ...y la vamos a hacer con todo este producto... ...que habéis visto... ...tanto de Xavi... ...como de Jorge... ...con los huevos de codorniz... ...y... ...patata, zanahoria, ajo... ...tomato cherry, perejil... ...pimiento rojo, pimiento verde y cebolleta... ...creo que no se me olvida nada así... ...del aceite no la nombro... ...porque siempre llevamos aceite... ...y nada más... ...eh... ...nos ponemos manos a la obra, Jorge... ...claro, sí... ...ya las has puesto el día antes en agua, ¿verdad?... ...sí, sí... ...estas veis que están aquí... ...porque anoche vine... ...y a ponerlas en agua... ...porque aunque la lenteja... ...hoy en día ya no hace falta... ...que se ponga en agua... ...a mí me gusta... ...ponerla en agua, ¿por qué?... ...pues pierde ese... ...ese polvillo, esa arenilla, ese... ...lo pierde todo... ...pierde lo malo... ...eh... ...y encima ya se empieza a hidratar... ...con lo cual luego la cocción... ...va a resultar mucho más corta... ...si se pone mejor... ...yo siempre lo digo también que... ...que la verdad es que no hace falta... ...pero bueno, que si se pone mejor... ...pues ya está... ...quedan hasta más suaves... ...nos ponemos a ello... ...y... ...vamos a... ...vamos a encender fuegos... ...vamos a ir echando los huevos... ...sobre agua fría... ...son de codorniz, ¿verdad?... ...estos son de codorniz, sí... ...porque... ...porque... ...se podría ser de gallina, eh... ...perfectamente... ...pero los ponemos de codorniz... ...porque... ...bueno... ...a la hora de decorar... ...el plato pues... ...queda como más vistoso, más chiquito, más... ...más gracioso el plato... ...claro, claro... ...nada más que eso... ...eh... ...les ponemos a cocer... ...echamos un poquito de sal... ...por si acaso... ...alguno tiene una fisura... ...que no se nos usara... ...eso empieza a cocer en nada... ...y aquí en esta olla... ...pues vamos a poner... ...nuestras lentejas... ...y vamos a echar el agua... ...mira que pinta más buena tienen, eh... ...como un dedo por encima de las lentejas... ...siempre, no hace falta más... ...más cantidad... ...y para que empiece a cocer... ...las vamos a tapar un poquito... ...a continuación... ...echaremos la zanahoria y la patata... ...picadita... ...lo más pequeño... ...que podamos... ...y a partir... ...vamos a aromatizar un poco las lentejas... ...con una hojita de la olla... ...y luego... ...le echaremos la patata... ...y la zanahoria para que vaya cociendo... ...Jorge... ...la cebolleta... ...un poquito más picada... ...yo estoy abriendo los cherries... ...para luego adornar el plato... ...aparte de para darle gusto, eh... ...porque esto se come todo... ...todo lo que va en el plato se come... ...vamos a picarlo bien... ...el... ...sabes Marcelo que ahora estamos... ...en la plena campaña de las alubias... ...estáis en la alubia... ...en la alubia ahora... ...la estamos recogiendo... ...ya se está terminando con las de... ...con las de ciclo largo... ...ya hemos recogido las de ciclo corto... ...la de riñón... ...la pinta... ...la alubia rocina... ...y ahora se ha cogido una que te gusta a ti... ...la plancheta... ...que tanto te gusta a ti... ...es una maravilla... ...pero ojo... ...ojo que... ...ojo que últimamente me diste... ...me diste otra alubia... ...que no la has traído... ...¿qué es? ...que tienes poca... ...o que no la quieres gastar... ...es que ha salido más tarde... ...la granjilla... ...la de la granjilla... ...la he sacado más tarde esa... ...eso es una delicia... ...esa es buenísima... ...eso es una delicia... ...esa es muy buena... ...eh... ...en breves días voy a colgar en Facebook... ...que sabes que colgo... ...receptas en Facebook... ...sí... ...voy a colgar unas granjillas... ...con un poco de jabalí... ...que me va a regalar... ...un amiguete mío... ...ah, bien, bien... ...voy a colgar unas granjillas... ...y las vais a ver en el Facebook... ...la canela que voy a decir... ...para mí era la favorita... ...sí, te gustaba mucho la canela... ...la canela con... ...haciéndola con... ...con pato... ...sí, con pato... ...eso es una delicia... ...con confí de pato... ...no hay manjar más rico que eso... ...y la plancheta que le hacías... ...y la plancheta... ...a la vinagreta, ¿te acuerdas? ...que la hacía con una ensalada... ...que era un éxito... ...eh... ...mucho éxito, sí... ...venía gente solamente a comer eso... ...eh... ...sí... ...bueno, vamos a ir echando todas estas cosas... ...a este bol de cristal que tengo aquí... ...que va a ser luego donde... ...unamos las... ...las lentejas para darle todo formar... ...vete echándolo ahí... ...vamos a hacer también unos cuadraditos de pimiento... ...de pimiento de la huerta de Fresno, ¿eh? ...pues sí, la verdad es que son... ...pimientos muy buenos... ...eso es calidad, verdad... ...todo producto de la huerta... ...bueno, también decir... ...que... ...que ahí tenemos una página web... ...que es lamejoraludia.com... ...que también está funcionando muy bien... ...y estamos vendiendo para toda España... ...tú vende lo tuyo... ...tú vende lo tuyo... ...tú vende lo tuyo... ...tenemos pedidos... ...que es a lo que vende... ...la legumbre de León... ...la legumbre de León... ...sabes que... ...es pues la mejor del mundo... ...número uno... ...número uno... ...eso está claro... ...y encima... ...con estos productores... ...que se empeñan en hacerlo bien pues... ...invito a cualquiera... ...que quiera ver el campo... ...que quiera ver el almacén... ...que puede ir... ...hacer una visita... ...y hacer lo que quiera... ...eso es... ...bueno amigos... ...pues tenemos esto preparado... ...que es la base de la ensalada... ...junto con las lentejas... ...la patata y la zanahoria... ...que ya le hemos echado a cocer... ...para que en esos... ...35-40 minutos... ...de esta maravillosa... ...lenteja que nos trae Jorge... ...este cocido... ...y termine toda la cocción... ...a la vez... ...bueno pues aquí ya estamos empeñados en... ...en la pela del huevo... ...de codorní... ...que... ...es un poco dificultoso... ...respecto del huevo de gallina... ...ya sabéis que... ...tres huevos de codorní... ...equivalen a uno de gallina... ...¿lo sabías?... ...no, no... ...ahora me lo he enterado... ...siempre enseñando... ...siempre enseñando... ...para aprender... ...pues nada... ...mira que pinta tiene la lenteja... ...eh... ...hay que comer legumbre todo el año... ...todo el año... ...a mí me gusta... ...no es mejor medicina que la legumbre... ...dos veces a la semana la como yo... ...siempre... ...pero en invierno y en verano... ...en invierno caliente... ...y en verano en ensalada... ...así estás de... ...de sano y hermosa... ...y me da igual lenteja que garbanzo... ...hay que comer de todas... ...que lo que sea... ...el caso es comerla... ...todas son muy buenas y muy nutritivas... ...tenemos ya todos los ingredientes... ...ahora vamos a hacer... ...lo que yo digamos siempre... ...el Tetris... ...que es... ...colocarlo de una forma... ...que quede... ...más o menos vistosa... ...cada uno tiene su idea... ...cada uno lo pone a su antojo... ...cada uno lo pone... ...como más le guste... ...yo tengo mi... ...mi propia idea de... ...de la presentación de platos... ...porque siempre digo que es importante... ...hasta en las casas... ...la buena presentación... ...la buena presentación para las familias... ...tú le pones a tu mujer... ...una ensalada así presentada... ...mejor... ...y lo que quieras... ...bueno ya está... ...oye que te digo yo... ...estoy yo viendo esto... ...la sal... ...y este frasquito de aquí... ...¿qué es esto?... ...es una cosa... ...un poco extraña... ...¿qué es eso?... ...esto siempre... ...el otro día traje un... ...un coñal muy bueno... ...que dije que no decía la marca... ...y sigue el secreto... ...y esto es... ...vinagre de Jerez... ...esto es vinagre de Jerez... ...que bueno... ...pues yo voy juntando... ...envases de estos que me gustan... ...porque luego... ...para estas cosas... ...para presentar... ...para sacar a una mesa... ...para no sé qué... ...pues me gustan... ...recipientes pequeños... ...esto es vinagre de Jerez... ...que además es un vinagre que es... ...reserva... ...no es vinagre cualquiera... ...esto según abra el frasco... ...aquí lo vais a oler todos... ...esto tiene un aroma... ...espectacular... ...entonces... ...primer paso... ...vamos... ...a aliñar la ensalada... ...primero vamos a revolver... ...porque... ...recordar que debajo está... ...el pimiento... ...rojo... ...el verde y la cebolleta... ...y debajo está el ajo... ...también... ...y un poquito de ajo... ...le hemos echado... ...revolvemos bien... ...ya veis... ...la zanahoria... ...y la patata... ...como... ...como fluyen... ...tenemos ya todo... ...mezclado... ...que rico eh... ...dejamos las cucharas... ...y... ...salamos... ...un poquito... ...porque siempre hay que... ...darle el punto... ...echamos un poquito de... ...de ese tesoro... ...que tienes tú ahí... ...tan guardado... ...no hace falta mucho eh... ...con una cucharada... ...suficiente... ...vaya aroma que da... ...es verdad eh... ...huele... ...espectacular... ...clar... ...esto para mujeres... ...les sirve de perfume... ...es un reserva... ...de perfume... ...yo creo que eso vale... ...para todos entonces eh... ...y nuestro oro verde... ...de siempre... ...nuestro aceite... ...nuestro oro líquido... ...el aceite de España... ...españa toque... ...bien aceitada... ...las ensaladas ya sabéis... ...el oro verde... ...ensalada salada... ...bien aceitada... ...y mejor a vinagrada... ...son esos dichos... ...populares... ...antiguos... ...que... ...en mi cocina... ...son los que... ...los que triunfan... ...y los que... ...y los que pongo en marcha además... ...vamos a empezar a hacer la ensalada... ...en el plato... ...en el plato que hayamos elegido... ...la fuente... ...esto se puede hacer de varias maneras... ...eh... ...los que no tengan práctica... ...pues con un aro... ...y el que sea más... ...que tenga más pericia... ...o que sea más hábil... ...pues lo va echando... ...eh... ...y colocando pues... ...con su cucharón... ...con su cuchara... ...con mucho cariño... ...hay... ...siempre cariño... ...siempre cariño... ...hay que poner el cariño en todo... ...y sobre todo sin prisas... ...eh... ...sobre todo sin prisas... ...porque las prisas nunca fueron buenas... ...en la buena cocina... ...nunca hay prisa verdad... ...yo... ...nunca la he tenido... ...ahora... ...eh... ...vamos a ir dándole forma... ...con nuestros huevitos de codorniz... ...eh... ...siempre buscando las referencias... ...como... ...yo suelo hacer... ...los cuatro puntos... ...y luego... ...como si fuera... ...eh... ...el reloj... ...las doce horas del reloj... ...intercalamos... ...el... ...el tomatito... ...el tomatito... ...eh... ...los tomates... ...los vamos intercalando... ...con lo cual también son doce... ...en los huecos entre el huevo... ...vamos poniendo el tomate... ...vaya un reloj bueno... ...que estás colocando ahí... ...este es un reloj fenomenal... ...este no falla... ...nos falta el atún... ...que le vamos a ir poniendo... ...un poquito alrededor... ...o por encima... ...como queráis... ...eh... ...en definitiva... ...es la proteína que lleva este plato... ...y que... ...le va a dar... ...eh... ...sabor... ...le va a dar... ...otra textura... ...le va a dar... ...otro... ...otro punto... ...¿ponemos atún? ...sí... ...podemos poner... ...salmón... ...también... ...podemos poner sardinillas... ...perfectas... ...la verdad... ...lo que queramos... ...siempre un chorro de aceite... ...en crudo... ...fabuloso para la cocina... ...siempre... ...en todo... ...y sobre todo... ...en los platos fríos... ...hemos acabado... ...ver que de este... ...paquete... ...de lentejitas... ...se puede hacer un plato... ...como este... ...también se pueden hacer con chorizo... ...doy fe de que están muy buenas... ...pero también se pueden hacer cosas distintas... ...vamos a brindar... ...porque siempre al final del programa... ...procuramos brindar... ...vamos a brindar... ...con un vino de la bodega de... ...de la cooperativa de Valdevimbre... ...que son los que... ...nos ofrecen estos... ...estos vinos... ...tanto para cocinar... ...como para el brindis final... ...Jorge... ...por tu... ...¿qué quieres?... ...¿blanco o rosado?... ...blanco, venga... ...para este plato... ...valen las dos cosas... ...sí, vale, igual... ...combina con todo... ...inclusivo hasta con tinto... ...me atrevería yo a decir... ...pero... ...eh... ...vamos a brindar... ...digo... ...por la mejora luvia.com... ...hombre, siempre... ...por... ...el programa... ...porque... ...creo que está teniendo un éxito... ...es una oportunidad... ...está teniendo un éxito... ...muy grande... ...es una oportunidad grande... ...y por esta ensalada... ...que está espectacular... ...por la productora... ...que nos está dando esta facilidad... ...para poder... ...trabajar... ...eso es... ...vamos... ...yo voy a... ...al Rosado... ...tú al Blanco... ...cooperativa de Valdevimbre... ...cerca de mi pueblo además... ...además es de tu zona... ...somos de la zona... ...claro... ...y... ...y la Lenteja... ...exactamente eso es... ...música... ...bueno Fernando... ...no vais a necesitar nada... ...con lo que calentar la casa... ...este año... ...yo estaba aquí... ...mirando el panorama... ...te habéis estado desembalar... ...esto es una estufa... ...bueno... ...pues una estufa... ...mhm... ...súper diferente... ...a lo que yo conocí... ...en mi época ¿no?... ...sí... ...bueno... ...cambia la forma de quemar el gas... ...sobre todo... ...estéticamente... ...tiene el mismo... ...estéticamente es la misma... ...porque tiene que tener capacidad... ...para meter una bombona... ...y se acabó... ...pero no tiene nada que ver... ...el funcionamiento... ...es quemar gas... ...y dar calor efectivamente... ...pero no tiene nada que ver... ...ahora tienen por ejemplo... ...muchos sistemas de seguridad... ...en cuanto falta algo de oxígeno... ...un poco de oxígeno en la habitación... ...se apagan... ...si no hay una buena ventilación en casa... ...si hay humedad... ...no se encienden... ...¿todo esto de que... ...puedes tocar y no te quemas... ...existe... ...realmente?... ...si son de gas... ...ahí dentro hay una combustión... ...y no hay forma... ...y lógicamente... ...está muy próximo... ...y la raquilla... ...es decir que todo eso... ...calienta pero no quemabas... ...calientan menos... ...ya no son como las de antes... ...que llevaban unas piedras... ...ahí delante... ...y estaban incandescentes... ...que en cuanto te arrimabas... ...te quemabas... ...esto está muy muy caliente... ...pero claro... ...no es tanto como antes... ...pero exactamente... ...estás protegido... ...pasas por aquí... ...pero nada más... ...no tenemos mayor problema... ...tenemos que seguir teniendo... ...la precaución... ...que es una llama viva... ...y que está ahí... ...eso es... ...eso es... ...tenemos varios modelos... ...aunque físicamente... ...sean similares... ...vemos que... ...que aquí tenemos... ...de una referencia... ...y otra... ...son... ...máquinas que... ...que diferencia... ...una de otra... ...esto es... ...esta por ejemplo... ...es la que se llamó siempre... ...la catalítica... ...es una... ...es una manta de fibra... ...a través de la cual... ...va pasando el gas... ...y se va quemando... ...eh... ...aquí no hay una... ...combustión... ...no estás viendo la llama... ...sin embargo estas... ...que son las de llama azul... ...son las más modernas... ...digamos... ...yo creo que las más eficientes... ...también... ...eh... ...eh... ...hay... ...unas llamas ahí debajo... ...simplemente... ...lo que están haciendo... ...es mover el aire en la habitación... ...y... ...y... ...bueno... ...eso deja... ...dar... ...da el calor al aire... ...estas para que sean efectivas... ...en una habitación... ...media... ...de cuánto... ...de unos... ...18 metros o así... ...sería... ...no no... ...y más... ...puestas... ...el tiempo que la tengas puesta... ...bueno... ...lógico... ...y tienen tres potencias... ...pero esto en una habitación... ...aunque fuesen... ...cuarenta metros cuadrados... ...lo calentan... ...si lo calentan... ...si... ...y consumo... ...bastante equilibrado... ...supongo... ...volvemos a lo mismo... ...de las potencias... ...cuanto más da... ...pero bueno... ...dan muchas horas... ...cada botella... ...una botella... ...dan muchas horas... ...para que alguien... ...que no conozca este sistema... ...y que... ...diga... ...bueno... ...pues este año... ...tengo que ajustar mucho... ...mi calefacción... ...una botella... ...en una... ...habitación de... ...30 metros... ...ya... ...una habitación grande... ...eh... ...cuanto me podía durar... ...para mantenerla... ...no... ...no a 25 grados... ...sino a... ...20 grados... ...me metes en un compromiso... ...eh... ...yo me atrevo a decir... ...que una habitación... ...un mes... ...templándola un poquito... ...por la noche... ...además... ...que se suele poner un rato... ...por la noche... ...tampoco tienes la habitación... ...que aliente todo el día... ...eso es... ...entonces llegas a casa... ...por la tarde... ...la metes un poquito... ...en el baño... ...para bañarte... ...tal... ...y la llevas al salón... ...mientras cenas... ...o tal... ...yo creo que ese funcionamiento... ...durante un mes... ...podría durar... ...una botella... ...y luego te estoy viendo... ...aquí atrás... ...Cegasa... ...que dices... ...súmate a la energía solidaria... ...y esto es decir... ...energía solidaria... ...nos da mucho la risa... ...pero... ...esto tiene su aquel... ...¿no?... ...esto es una colaboración... ...de Cegasa... ...con la Asociación Española... ...Contra el Cáncer... ...y... ...cada... ...de... ...la venta de cada... ...blister de pilas... ...van diez céntimos... ...destinados al... ...eso es... ...al estudio... ...pues mira que bien... ...tenemos una buena marca... ...de un producto muy interesante... ...y que bueno... ...pues estamos colaborando... ...para una causa solidaria... ...una marca española... ...de toda la vida... ...que nosotros en Ferretería del Crucero... ...siempre hemos apoyado... ...y siempre hemos trabajado con ellos... ...y ahora que hablo de Ferretería del Crucero... ...recordemos siempre... ...que pertenecís al grupo 88... ...a Cadena 88... ...y que... ...también tenéis... ...esa página compartida... ...con Cadena 88... ...en la cual yo puedo ver... ...todo lo que... ...tenéis a disposición... ...lo puedo pedir... ...que me lo traigan aquí... ...que me lo podéis llevar a casa... ...eso es... ...ahí puedes ver... ...todo lo que está a disposición... ...de Cadena 88... ...nosotros en realidad... ...en la tienda... ...tenemos muchas más referencias... ...tenéis otras... ...muchas más referencias... ...pero entrando en la página... ...de Cadena88.com... ...eh... ...te... ...permite elegir una tienda... ...nos eliges a nosotros... ...obligatoriamente... ...y... ...y... ...todo lo que compres a partir de ahí... ...además lo vendemos nosotros... ...directamente... ...que no se está comprando... ...acadena 88... ...que bueno... ...bueno pues me alegro mucho... ...de... ...de que nos hayan informes... ...de todas estas novedades... ...y señores... ...la Ferretería del Crucero... ...en nuestro punto de referencia... ...en León... ...no puede ser otro...